Adidas y AFA presentaron oficialmente la nueva camiseta de la selección argentina, la que utilizarán en la próxima Copa América. La casaca titular fusiona el clásico celeste y blanco a bastones con detalles en dorado. Por otro lado, la camiseta alternativa vuelve a un tono azulado, después de uno más lisáceo, con detalles metalizados y vivos celestes y blancos. Las camisetas ya se consiguen en la web oficial de la marca a un precio de 80.000 pesos argentinos. ¡Hola botineros! ¿Cómo están? El Atlético Madrid del Cholo Simeone, Depol, Correa y Molina está en cuartos de final de la Champions League. Tras ganar 2-1, con un 2-2 en el global, el equipo español venció 3-2 en los penales al Inter de Lautaro Martínez, quien lamentablemente falló el último disparo de la tanda. Hay buenas noticias para el Porto y la selección argentina. Tras salir en camilla en el duelo de Champions League, Alan Varela se hizo estudios y está bien, solo fue un calambre. Justamente, el periodista Fabricio Romano aseguró que representantes de varios clubes importantes estuvieron en Inglaterra para ver a Alex Boca y en la próxima temporada podría cambiar de club. Para seguir el minuto a minuto de todos los partidos de la Champions League y también de la Copa de la Liga, te invito a descargarte gratis la App Sofascore. Hacelo con el link que está fijado en comentarios o usa el QR que aparece en pantalla. Tras el empate frente a Central Córdoba y los flojos resultados en el arranque del 2024, Guillermo Farré presentó la renuncia y dejó de ser el entrenador de Belgrano de Córdoba. El turco García, que se cagó a piñas con camisetas nani, eligió los cinco grandes del fútbol argentino. ¿Los cinco grandes? Boca, River, Racing, Independiente y Huracán. Era obvio. Andrés D'Alessandro elogió a Franco Mastantuono. Me gusta porque es zurdo. Me hace volver al tiempo nuestro de los jugadores que hemos salido de River. De los enganches, de los últimos 10 que siempre tuvo River. Ojalá pueda seguir creciendo, ya que lo que mostró con la edad que tiene es impresionante. Tiene una ventaja importante. Es un equipo bien armado. Tiene jugadores de experiencia. Y eso a veces facilita mucho. La gente lo va a bancar. Espero que le pueda dar muchas alegrías al hincha de River. Además, se postuló para trabajar en el millonario. Me gustaría que me llamen de River para trabajar de manager en el club. Felipe Peña Víaforeza refirió a su posible vuelta a River. Yo estoy recontra enfocado en Lanús, que es donde estoy. Sería una falta de respeto para Lanús si yo pienso en River. Mis compañeros, el cuerpo técnico y el club me dan una confianza enorme. Tengo la cabeza acá y no en otro lado. Lanús es un club prolijo, ordenado y que me hace sentir como en casa. Es difícil que no te lleguen los comentarios. Pero hacer foco en River sería contraproducente para mí. Trato de mantenerme aislado y enfocarme en lo que tengo que hacer. El X Fernández renovó su contrato con Boca hasta diciembre de 2028. La cláusula de rescisión de una de las figuras del Zeneise es de 15 millones de dólares. Adrián Rauco, representante de Marcelo El Cello Weigan, se habría comunicado con el Consejo de Fútbol de Boca para renovar el contrato del defensor. Según Fafi Pérez, lo que buscarían hacer luego es salir a préstamo al Inter Miami. River logró un triunfo agónico y Martín de Micheli se quedó con otro título en el bolsillo. En el estadio Mario Kempes, el millonario sufrió, no jugó bien, pero salió al segundo tiempo de otra manera, lo dio vuelta y se consagró campeón. Fue 2-1 frente a estudiantes. El pincha se ponía en ventaja desde el vestuario a los 3 del primer tiempo de la mano de Javier Correa. En el complemento, cuando parecía que nada salía, Solari le pegó al arco, la pelota se desvió en Romero y a los 35 llegó la igualdad. Los cambios de de Micheli sirvieron porque a 5 del final puso a Liendro y a los 47 el futbolistas sacó un zapatazo desde afuera del área para darle el título al millonario. En la conferencia postpartido, el DT se enojó cuando le preguntaron por Echeverry. Se escuchó, se escuchó, desde mi casa se escuchaba. Yo también lo quería poner en un momento, pero hay que esperar momentos del partido. Hace tiempo atrás decían, ¿por qué no juega? ¿Por qué no juega? ¿Por qué no juega? ¿Por qué no juega? Cuando salió con Boca, ¿por qué lo saca? ¿Por qué lo saca? ¿Por qué lo saca? Partido con Independiente arriba de Davia. ¿Te lo acordás? Sí, quedó tirado en un momento, ¿no? ¿Qué hizo el entrenador? Sí, ¿para qué? ¿Pero cuándo? Enseguida, no. Le di más tiempo. Y siguió demostrando que estaba cansado y que no podía terminar el partido. Para que se den cuenta la gente también que en algún momento tiene que salir porque no podía terminar físicamente bien el partido. No lo saco porque... ¿Por qué tiro la moneda? Tengo que tener paciencia, escuchar poco y nada. Hoy se escuchaba fuerte. Pero intento hacer lo mejor para el equipo, no para mí. Y no pongo ningún nombre por encima de otro. A veces los cambios van a dar resultados y a veces no. Pero siempre lo hago por el bien común, que es para que gane el River. A quien amo y agradezco que hoy tengamos un título más. Se lo digo a todo el mundo de River Platense. ¿Ok? Muchas gracias. Además, Micho habló del saludo frío que tuvo con Enzo Pérez antes de disputar el encuentro. Perdón, el saludo de Enzo no me sorprendió. No me sorprendió porque yo también lo respeté muchísimo a él. ¿Ok? Porque, si querés, te doy un ejemplo. El último partido, puse a él por encima de todo, sabiendo que era su último partido, para que la gente lo aplaude y para que él se pueda retirar aplaudido. Me era totalmente indiferente si él me iba a venir a saludar o no. Entonces, yo siempre analicé al jugador de fútbol. Él se entrenaba fenomenal y por eso jugaba. De hecho, no creo mucho en las casualidades. Hoy, cuando Enzo ya no estaba más en el campo, pudimos hacerlo dos. Es un enorme jugador. Aquí en el primer día, cuando me designaron el entrenador de River, llamé. Y dije, por favor, siga, porque consideraba que tenía mucho todavía para darnos. Y nos dio. Demichelis también se refirió a las críticas del hincha de River. No me voy a excusar con lo que voy a decir ahora. Pero Guardiola tardó 7 años en ganar la Champions, el mejor de todos, pudiendo comprar cualquier tipo de jugador. Y por último, respondió sobre su festejo desaforado. ¿Cómo no voy a gritar un gol de River en una final? Matías Cranevita reveló qué les dijo el DT en el entretiempo. En el entretiempo, ¿qué les dijo el técnico? La verdad que nos pegó una cagada a pedo bastante importante. Pero bueno, nos ayudó para despertar. Sabíamos lo que teníamos que hacer, habíamos entrenado. Nada, nos sorprendió el gol, bien arrancó, creo que ahí se complicó un poco las cosas. Pero bueno, feliz, feliz porque pudimos ganar un partido importante que era una final. Con una asistencia y un gol de Lionel Messi, el Inter Miami le ganó 3-1 al Nashville con un 5-3 en el global y se metió en la próxima instancia de la Conca Champions. Pese a la clasificación, el astro argentino preocupó a todos porque se fue lesionado en los primeros minutos del complemento a pocos días de la gira de la selección argentina. Aunque solo se trataría de una sobrecarga en el posterior derecho. No, tiene una sobrecarga ahí en el posterior derecho y entonces no había que correr ningún tipo de riesgos. Intentamos ver si podía aguantar un poco más, pero le estaba molestando, entonces preferimos que salga del partido. Bueno, yo no me quiero arriesgar, pero imagino que para el partido del sábado no va a estar disponible. Lo único que podría decir es de cara a lo que viene. Después evaluaremos, seguramente le harán alguna imagen y iremos viendo cómo él evoluciona. Para seguir viendo contenido, hacé clic en la tarjeta que está en pantalla. Nosotros nos encontramos en la próxima entrega. Chau chau. 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 Gracias.